Esta es la denuncia que le anticipábamos de vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, quienes reportan que están recibiendo agua con un olor a químico. Nosotros no lo hemos detectado hasta ahorita. No hemos detectado ningún problema de olor a hidrocarburo que era la que jeje inicial. Este es un blanco. Es una muestra sin agregar el reactivo. Y hacer el cambio de tonalidad es que tiene presencia de cloro. Este es un ejemplo del estudio de análisis de cloro que personal experto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México está realizando en algunas colonias de la Alcaldía Benito Juárez, en las que vecinos han reportado que detectan un olor extraño en el agua potable que sale de sus llaves. Yo lo leí de otra vecina en Facebook y dijo, no se han dado cuenta de eso. Entonces yo dije, tal vez no. Lo llené en un vaso y dije, sí huele, ¿no? Y percibimos como un olor como insecticida o a gasolina. A través de redes sociales, vecinos de las colonias Placoquématl del Valle, Nochebuena, Nonualco, San Juan, Nápoles y Ciudad de los Deportes informaron que desde hace una semana tienen este problema. Por tal motivo, personal de SACMEX y Protección Civil de la Ciudad de México comenzaron un recorrido por esta zona para la toma de muestra de líquido, el cual se analizará no solo en el lugar, sino también en un laboratorio que arrojará el resultado en 10 o 12 días. Ningún equipo, ningún detector de gases nos ha dado alguna lectura anómala. Hay que recordar que en estas épocas en las que existe mucho calor, a veces se confunde precisamente el olor a metano, precisamente con olores que pueden parecer a combustible. También quiero mencionar el olor a combustible en muchas ocasiones, puede ser grasa, puede ser aceites de vulcanizadoras, pueden ser solventes de fábricas irresponsables, pueden ser muchos factores. El personal del Sistema de Aguas y Protección Civil continuarán a lo largo de la semana recolectando muestras del agua. Una vez que se tenga el resultado del laboratorio, serán las mismas autoridades quienes lo den a conocer directamente a los vecinos de esta demarcación. En caso de tener alguna duda por el olor del agua o alguna situación similar, pueden comunicarse a los distintos números que se presentan en pantalla. Con imágenes de Aarón Hernández, Telediario Lisset González, Ciudad de México.